Estaba muy feliz y congratulé al jugador que hizo un gran negocio. Estaba mejorando por tres meses con la nueva filosofía, pero estoy feliz hoy. ¿Cómo obtenemos los tres puntos y estoy feliz con la performance? Estoy desgraciado por los resultados finales. No estoy desgraciado por nuestra performance. Sabíamos que era difícil. Eso es lo que he dicho a mis jugadores. No estamos jugando bien, pero estamos en la mesa. ¿Qué pasa cuando estamos jugando bien? 90 minutos. Ya hemos jugado muy bien 45 minutos y a veces 50 o 60 minutos. Pero tenemos que hacer 90 minutos. Bueno, yo creo que el juego fue un fantástico juego de fútbol. Tienes que ganar el juego en una manera fair. Tienes todo lo que teníamos. Real bien intensidad. Y luego, Steven Peaner recibió un knock y tiene que irse al final. Y el ball es en frente a él. No es que el ball es en el 18-yard box. No es en el tercero. Es solo en el tercero. Es solo en el tercero. Y el jugador, cuando estoy hablando con el cuartoo, estoy diciendo. Y yo no entiendo esa decisión. ¿Qué pasa con el equipo de jugadores de jugadores de jugadores? No, estoy más contento porque jugamos contra un buen Arsenal. Creo que jugaron un buen juego. nos dejaron un juego difícil y podíamos lidiar con eso sin problemas, lo que es fantástico. Estábamos listos para ellos tener la bola, porque ellos gustan la bola, y estábamos listos para eso. Compactamos las líneas, controlamos Auxilio y Alexis vienen dentro, siempre ponen presión a Flamini y Wilshia, jugamos muy bien, jugamos muy bien. Como un experiente manager en este campo, que ha llevado muchos jugadores en tiempos años, que conocemos lo que necesitamos hacer y instructa a todos los trabajadores para obtener las áreas correctas y el espacio correcto. Tenemos una muy buena reunión con los jugadores aquí. Creo que Kevin Nolan, el capitán, siempre cambia la bondad de los jugadores en el jugador, y todos nos sentimos juntos. Y por eso, porque intentamos hacer lo más rápido para los jugadores, tienen que irse a la granja de hoy. Es decir, vamos a ir a la un emp abuelo. Cuando se hagas muchas agres, cuando no hay confianza y no hay ganas de ganar, es es muy difícil. Lo último que quiera es quitarla, es een golpe de golpe deана como un chiquillo y eso no me hagan. Nunca dejamos empezar. Cuando se acabó de hora de la segunda parte, al final empezamos, lo empecé bien. Hacía un gran oportunidad con Charles Austin, desde Bobbies Cross, y probable que no tenga su mejor rolbos. pero no es difícil, no es fácil. Yo creo que estamos un poco a la pace. Hay algunos de los jugadores que se ve que no tienen nada. Pero aún no están en la velocidad y en la velocidad.